¿Falta mucho? Eso me lo preguntó hace 5 minutos Bueno, pero no nos pongamos tan graves Mejor le cuento un chiste ¿Usted sabe por qué a los abogados cuando mueren lo enterran en la parte más profunda de la fosa? Bueno, porque en el fondo son buenas personas ¡Qué buena! Es que, en el fondo No fume, ¿quiere? Oiga, mire, si yo lo traigo a Cartagena es solo porque Anselmo me lo pidió, ¿ah? Bueno, lógico, se le dio el dueño al taxi, ¿por qué? Usted lo dijo, es el dueño al taxi Pero yo le estoy haciendo un favor, así que no me dé órdenes, ¿quiere? Los padres del Mapocho fueron tu guarida Tantos éxitos sin alegrías Cartas mal jugadas en el rincón de los canallas Y dichos de amigos que ya no están en Santiago Con su gente calzada y triste resignados De sus miserias condivianas a flor de piel A flor de piel Y esa cara Mírame a mí Aló Sí, soy yo Voy para allá Y no quiero ninguna jugarreta, ¿me oíste? Ninguna jugarreta Buenas noches, princesa Oiga, ¿y es verdad que usted ha investigado el privado? Sí Bueno, cuéntese alguna aventurita de esa suya ¿Quién investiga? Depende A veces investigo hijos perdidos Otras veces maridos infieles A veces resuelvo crímenes Ah, ya Y yo soy el viejito bajuero Oiga, ¿y ahora se va a emborrachar para que choquemos? Ah, no, ¿sabes qué? Esto es demasiado Así que, ¿sabes qué? Bájese 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 Pero si todavía no hemos llegado No, 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 señor El trato era traerlo a Cartagena Ya lo traje Y no se preocupe, no lo voy a colgar Oiga, ¿pero usted está loco? Oiga, no se vaya No me deje aquí solito Yo sé dónde vive Se va a arrepentir Me oyó, se va a arrepentir Tengo influencia Me oyó, si no se vaya El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! Ahí del barato, ¿no? Ese es mi preferido. ¿Hola? ¿Debe Santiago? Yo puedo ser la mujer que tú quieras. ¿Cómo si yo supiera la mujer que quiero? ¿Cómo te llamas? Leredia. Sea un apellido. Déjalo ahí. Oye, ¿hay algún lugar donde quedarse aquí en Cartagena, un lugar cómodo, barato? ¿El lucero puede ser? Derecho a cinco minutos. Yo atendido ahí. Claro, están re buenas las polillas, pero los zancudos están mejor. Si querés te puedo acompañar. No, ya te dije, no quiero. Me llamo Rubí. Encantado, Rubí. ¿Hasta cuándo te quedas? Hoy, mañana. ¿Por qué? ¿Alguna mala cara? Cuando estoy mucho tiempo fuera de Santiago, empiezo a echarme a lo mismo. Si te sientes solo, puedes volver a buscarme. ¿Qué? Sí, me llamo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. Más, no, no. Me llamo un poco más. ¿Quién es? No, no. ¿Quién es? ¿Quién llama? Buenas noches. Necesito una pieza. ¿Está cerrado? Oiga, ¿sabes? Estoy cansado. Si no me abro usted, abro yo. Este es un lugar decente. No son ahora, señor. No se ponga difícil ya. Es una pieza por una noche. Gracias, buenas noches. Mañana mismo me voy a sentir abajo. Gracias, señor. ¿Qué pasa si yo todavía no pido el desayuno? Levántese, tenemos que conversar. ¿Por qué? ¿Se siente solo? No se haga el chistoso y levántese. Por favor, estoy de vacación. ¡Que se ponga de pie de vivo! ¡Vamos! ¿Pero no soy sospechoso de algo? Así parece. ¡Vamos! 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 Contaba más de cinco veces la misma historia. Y las cinco veces sonaba mentira. ¿Usted cree que yo sería tan imbécil como para matar a alguien en el mismo hotel donde me hospedo y después ir a acostarme a mi pieza? Por favor. ¿A qué hora llegó al hotel? Por favor. Como a la una de la madrugada. ¿A qué hora fue la muerte? Justamente como a la una. Pero entonces llamen a Santiago, al cuartel general de la policía de investigaciones. Ahí pregunten por el comisario Solí. Él le va a dar referencia a mí. ¿No le está enseñando a hacer nuestro trabajo, Heredia? No. Yo estoy tratando de ahorrar plata al fisco. Ahora me tengo que ir a Santiago. Usted no se mueve de Cartagena hasta que yo lo autorice. Por favor. Esto es ridículo. ¡Está perdiendo el tiempo! Piense lo que quiera, Heredia. Robledo. Llame a Santiago. Así que, además de taxista... Usted es detective privado. Como en las películas. No. Como en las novelas. El comisario Solísa, al teléfono, señor. ¿Y cuál es su teoría? El informe preliminar dice que fue un trabajo de aficionados. El informe preliminar. ¿Y quién hizo el informe preliminar? Las billeterias del difunto no apareció por ninguna parte. Lo más probable es que haya entrado una prostituta a la mala y... ...le salió por la sorpresita. Una prostituta dando esas puñaladas. ¿Cuánto tiempo de detective lleva... ...Robledo? Puede irse cuando quiera, Heredia. Puede irse cuando quiera, Heredia. Puede irse cuando quiera, Heredia. Puede irse cuando quiera la violencia. ¡Va a ver! Puede irse cuando quiera, Heredia. Puede irse cuando quiera. Puede irse a manners. Hay días que no llueve sobre mojadores de día. ¡Suscríbete al canal! ¿Te vas, inspector? Es cuestión de tiempo, así que váyase, dejenos trabajar. No, yo creo que me voy a quedar un par de días más feliz. No es necesario. Eso es lo que sigo yo. No se meta en esto, ¿me escuchó? El mismo comisario Solís me aconsejó alejarlo de esto, así que ahora váyase. A veces es bueno ayudarle a los ciegos a cruzar la calle. No se, no se, no se, no se, no se. No es necesario. ¿Dijo que se iba a ir? ¿Eso creía? Pero tengo una rueda pinchada y no tengo herramientas. ¿Por qué no lo dijo antes o se lo podemos arreglar? ¿No es cierto? Gracias. ¿Se sirve? Ya, quedó una raya en el agua, ¿no? Encontré su pie y se la guardé. Gracias. Hola, mágina. Primera vez que pase una cosa así a mi pensión. Ojalá que lo salgan los diarios porque ahí sé que estoy jodido. No se preocupe. A los periodistas les interesa otra cosa. Además, el muerto no era conocido, ¿no? Menos mal que llegaste. ¿Te quedaste conmuchando por ahí? Mira, el señor Heredia pinchó una rueda. Necesita que lo ayude. Usted tampoco vivió nada raro, ¿no? No tengo idea yo. No sé nada. Yo no pasé la noche aquí. Es bien raro que ustedes no hayan visto ni escuchado nada. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Hasta acá más que me cierren el boliche. Con todo lo que me ha costado levantarlo. ¿Usted fue la que encontró el muerto, no? Sí, casi. Me muero ahí mismo. Dicen que fue una puta. Apuesto que ahora andan todas fondeadas por ahí, muertas de miedo. ¿Y usted no escuchó ninguna discusión? No, el hombre llegó tarde. Yo no lo recibí. Estaba durmiendo. ¿Y usted conocía al hombre? No. Usted debe saber cómo él se llamaba, ¿no? ¿No vio por casualidad así entre sus cosas? Pero, ¿cómo se le ocurre, oiga? A ver, no nos veamos la suerte entre gitanos, ¿ya? La billetera estaba sobre el velador. La tomé. La miré un poco. Pero después la dejé en su lugar. Pero les juro que fue sin mala intención. Les juro que la dejé en su lugar. Pero cuando ustedes se pusieron a hablar de que al caballero le habían robado, ahí me asusté más todavía porque pensé que me iban a echar la culpa, pues. ¿Qué alcanzó a ver? El carné, la estampa de Sanjuda y la foto de un hombre. ¿Una foto? ¿Del mismo? No, no, no sé. Era una foto antigua, bien vieja. El caballero se llamaba Jacinto. El Jacinto le agaba a Luna. No. No, 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 no. El Pari Integral. ¿Se puede saber de qué boliche indecente me está llamando? No, no te llamo de ningún bar. Mira, te llamo por lo del crimen en el hotel. No, hombre, por Dios, no te metas en Lugia o en Seredia. Déjale el cacho a los de Cartagena y tú trata de descansar que te hace falta, ¿no? ¿Conoces a un tal Ortega? Ortega, Ortega, Ortega. Estuve hablando con él en la mañana. ¿Por qué? Porque él está a cargo de la investigación y me da mala espina. Te vamos a pedirte un favor. Mira, el nombre del muerto era Jacinto Arriagada Luna. Mira, quiero que abribe algo de él. Pues lo hicieron allá, ¿no? No, porque el tal Ortega dice que es un NN. No, porque el tal Ortega dice que es un NN. No, porque el tal Ortega dice que es un nesca. ¿Qué? ¿Qué es lo queola? ¿Qué? ¿Usted sabe a dónde puede encontrar a Rubí y a su amiga? Muy temprano todavía. A ella le gustaría cuando está de noche. ¿Y usted sabe a dónde viven? No. ¿Usted sabe a dónde? ¿Usted sabe a qué? No. ¿Usted sabe a qué? ¿If ella le la usted sabe a qué? No. No. La ciudad de Lange 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 ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa aquí? Justo le llevaba la vulca Para que le parcieran la rueda Oiga, pero ¿por qué se para? ¡Vámonos rápido! Ya, hasta aquí nomás llegó la carrera, se bajan todos. Oigan, no le hagas caso a este gallo y vámonos, ¿quieres? Oye, ¿por qué no se deje de ladillar y se baja? Mejor no, que el caballero del dueño, el auto. ¿Qué te pasa, graciao? ¿Que ahora me querís quitar a la mina? Espérate, espérate. ¿Qué onda? ¿Por qué me faltan los clientes? Porque necesito hablar contigo. Ay, para eso no es tanta acuática. Pero lo que pasa es que mataron a un tipo en el hotel donde yo hemos pedido. Y quiero saber si tú lo conoces. Usted es Ratti, ¿verdad? No, soy un investigador privado. ¿Investigo por qué me cuentan? Lo mismo nomás, po. Menos la pesca entonces, por alto que no molestó el desgraciado Ortega. ¿Qué pasó? Nos amenazó a mí, a la Rubí. Nos dijo que no fuéramos para San Antonio y que no volviéramos más. Lo que pasa es que la Rubí tuve que atender al finado, ¿me entiende? Sabes, con mayor razón necesito hablar con Rubí. Ni loca le digo. Paso. Asiento. Gracias. Yo no acostumbro a atender en mi casa, pero... No, no, tranquila, sí, no vengo a eso. Vengo por lo del hombre que mataron en el hotel, ¿lo conoces? Ándate. No, son solo unas preguntas. Quiero que te vayas. Ortega ya me interrogó. Sí, pero resulta que Ortega está llevando la línea de investigación por una parte bastante equivocada. Y si sigue así, las va a involucrar a ustedes. Así que si tú me contestas, yo les puedo ayudar. Había llegado hace poco a Cartagena. Fue mal hotel de Doña Tita como... como dos o tres veces. La última fue la noche que lo mataron. ¿Usted dijo qué estaba haciendo por acá? Andaba buscando un amigo. ¿Cómo se llamaba? Arnaldo Vega. Me contó que lo buscó en cuanto Boliche se le cruzó desde Valparaíso a Cartagena. ¿Lo encontró? Parece que sí, porque andaba recontento. Creo que hasta habló por teléfono con él. Pero en realidad no me acuerdo mucho. ¿Le contaste esto mismo a Ortega? No. No, sí, a ellos me da mucho miedo. No te preocupes, porque la noche del crimen tú estabas conmigo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sabes qué? Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en la calle. Y menos que me iba a meter en líos como estos. Si piensas seguir es mejor que te acostumbres. Vas a ver cosas mucho peor. Perdona, ya. Mira, si quieres decirme cualquier cosa yo voy a estar en el hotel. El hotel de las polillas. Sí. El de las polillas. No se vayan a San Antonio. Puede ser sospechoso. Quédate. Cuídate. Quédate un ratito, ma. Tengo que irme. Tienes mujer, ¿verdad? ¿Es bonita? Cualquier cosa me lleva. No se viera. No se vayeras. ¡K ¿Se durmió mal la noche? Pésimo Estuve toda la noche esperando que se me apareciera el difunto Y me explicara toda esta cuestión Oiga, no digas esas leceras ¿Qué? Porque al final se puede aparecer Y no es pena de verdad después Oiga ¿Qué? Así que usted es detective así como los de las películas Y el autito que tiene En todo caso ya se lo arreglé ya Ya está listo Aquí tienen las ya Gracias Estaba asustado, señor Perdónenme Que tengo los nervios de punta con todas estas leceras Y yo soy enfermo en corazón Así que si no me cuido Oiga, ¿quién le abrió al final? ¿Cómo ese? Que le abrió la puerta, que lo recibió Y yo bueno Y no le preguntó el nombre No lo registró ¿Lo registró usted? No No Oiga ¿Y venía acompañado? No, pero pudo haber metido cualquier prostituta por la puerta de atrás Ya, mire Lo mejor es olvidarse de este asunto Este gallo era pura moriria cartagiana ¿Me puede pasar un trapito amarillo que tengo? Sí Muchas gracias ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes de qué? ¿Eh? Bueno, mira Al parecer El tal Jacinto Arriagade Ese no era ningún santito ¿Se está descansando? No creo que sea en paz Sorpréndeme Tu muertito estuvo 20 años en la cárcel Y acaba de salir ¿A asesinato? Sí Era el contador de la tesorería de la caja de empleados hípicos Ah, y que eso era el gran golpe, ¿eh? ¡Pum! Gran robo Perfecto Sí, perfecto si no hubiera sido por un auxiliar que los pilló y fragante ¿Los pilló? Sí Eran dos ¿Qué pasó con el tesoro? No, nunca apareció ¿Y con el socio Arriagada? ¿Arriagada? Soportó la condena sin delatar a su compañero O sea que el famoso socio le debía un tremendo favor Te ha puesto en mi cabeza que el nombre del socio Arriagada es Arnaldo Vega ¿Sabes qué? Te llamamos un rato, ¿ya? ¿Ya? Lo estaba esperando para que me ayude con las bolsas Parece que usted se está quedando aquí en Cartagena Sí, pues como en las películas, un buen detective no se va hasta que descubra al asesino Ah, sí, claro Hasta que pille a la puta asesina esa No, a la puta no A la asesina, sí Ah, sí, claro Mire que a dónde una mujer va a tener tanta fuerza para pegar tremendos cuchillazos Aunque con el cuchillo la cocina podría ser... No�적 brakes Cuño Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí no 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 espesadita Sí. Oiga, ¿y usted conoce al inspector Ortega hace mucho tiempo? Tiene mi acuerdo. No sé, desde que inauguraron el hotel más o menos. Sí, pero eso es... ¿cuánto es? Unos 15 años, ¿será? 15 años. ¿Sabe qué? Yo no le tengo nada muy buena espina a ese tal Ortega. ¿Por qué? Pero don Julio y la señora Victoria dicen que él nos protege. ¿Y de qué los protege tanto si aquí no pasa nada? Eso dicen ellos. ¡Halo! Yo esto que el caballero, don Julio, le pasa plata a la Ortega ese. ¿A la Ortega? ¿Qué pasa? Tengo cerrado, señorita. Pero, Chá, pero le estoy diciendo... ¡Ninguna puta! Yo tenía bastantes problemas con usted y ella. ¡Don Heredia! Disculpe, señorita, hay una persona que está preguntando por usted, pero... ¡Ninguna puta! A ver, déjeme salir de ahí. Tiene que ayudarnos, por favor. ¿Qué pasó? Fue a buscar el alubico por todas las noches. Y resulta que nos abrió la puerta. Bueno, pero mejor está con un cliente, ¿no? No, si cuando está con un cliente yo me he hecho el tiro. ¿Oye, le fuiste a la policía? Rubí, Rubí, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Rubí. Cállate, ya, cállate. Voy a abrir la puerta. ¡No! 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 ¡Gracias de mierda! Me siento arriesgada, Luna. ¿Qué jodas te veo? Alguien nos quiere hacer creer que Rubí se ha suicidado tomando cloro. Espérame aquí, voy a hablar por teléfono. Espérame aquí, voy a hablar por teléfono. Por teléfono. Todavía no puedo creer lo que pasó ¿Qué edad tenía Rubí? 23, 25 años ¿Qué estás mirando, desgraciado? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? El fulano va a tener eso merecido, hombre, cálmese Me voy a calmar Cuando usted averigüe Si el nombre real de Ortega era Arnaldo Vega Ahí me voy a quedar tranquilo ¿Arnaldo Vega? ¿De qué está hablando? Usted está investigando, Robledo No tiene nada que ver Es toda una mentira Usted no tiene idea de nada Explíqueme entonces ¿Usted cree que me hace gracia todo esto? Se supone que estamos para ayudar a la gente, Heredia No para matarla Acompáñenme a la unida Esta va a ser una noche muy larga Quiero el parte de mi oficina mañana a primera hora Si es rápido de mano Y tieso para los aletazos el huésped Primero redujo a uno de los matones De un solo golpe en la cara Y después le echan el auto encima Pero él se da cuenta Se da vuelta Desenfunda su pistola Y la deserraja certero en la cabeza de su amigo Ortega ¿Seguro que mató a Ortega? Pero que no le estoy diciendo, por caballero Ah, y otra cosa El que quedó vivo Que se cuide Que creo que es un matón de San Antonio Porque el hombre lo va a buscar Lo va a buscar y lo va a encontrar Y se lo va a echar Ay, no diga tontera, hombre ¿Y la puta que se mató? Oiga, perdóneme Usted es tonto Lo que pasa es que a esa mujer le echaron la culpa Pero ella nunca había hecho nada malo A lo más Haber hecho feliz al muertito un par de veces Eso sería tonto ¿Toma un asayuno? No voy a estar en mi pieza Si querés yo te lo subo Así me cuenta la versión oficial Quiero estar solo Supongo que terminó todo No, para mí No, para mí No, para mí No, para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sé. A ver, una última pregunta. El santo que está en el pasillo, ¿usted sabe quién es? Claro. Es San Judas Tadeo, el patrono de las causas perdidas. Como el que tenía el muerto, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Andá buscando un amigo. ¿Cómo se llamaba? A Carmaldo Viga. Me contó que lo buscó en cuanto Boliche se le cruzó desde Valparaíso a Cartagena. Quédate. Viva, viva, viva... Viva, viva, viva. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo va hasta mañana esta lección? ¡Buenos días, Don Julio! ¡Buenos días! ¡Heredia! ¡Ya llegó hasta la oficina! ¡Viene del cuartel de Santiago! ¡Enviado por el comisario Dagoberto Solís! Pase, toma asiento ¿Se ha servido un cortito? Arnaldo Vega ¡Arnaldo Vega! ¡Arnaldo Vega! ¡Arnaldo Vega! ¡Arnaldo Vega! ¡Bájale, Vitor! ¡Bájale, Vitor! Tranquilo, tranquilo. No sea imbécil, don Julio. Suéltese el muchillo. Tranquilo, don Julio. ¡Háganle caso! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, 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 no! ¡Toma, no! ¡Esto es un lugar decente! ¡Ya! ¡Ya, no es pelo! ¡Ya, no es pelo! Ya. El pego lo encubrió todo el tiempo, ¿verdad? Por eso usted le pagaba, ¿no? Maldito el día en que usted llegó a meterla. Ya nunca más va a ser su hotel. Nunca más, ya. ¡Sala! Maldito el día en que usted llegó a meterla. ¿Cómo está? ¿Le pasó algo? No. No tiene nada de retorio. Tranquila. Tranquila. Ya pasó. Tranquila. Oiga, ¿y está seguro que el hotel va a quedar para nosotros? Ah, sí, claro, porque el viejo no tenía más familia. No. ¡Ya sabe, pues! Esta es su casa. ¡Chao! ¡Oiga! Como en las películas. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pah! 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 ¿Qué le pasó, amigo? Anoche unos desgrasados me dejaron en la calle. Súbase, yo los llevo. Ya, gracias. Le molesta si... ¡Pah! 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 ¡Gracias!